Las venas no se apagan Al viento nos vemos El agua del apiento no ve La música aparece en silencio Las venas no se apagan Al viento nos vemos El agua del apiento no ve La música aparece en silencio Las patas de la cama son Coronas El vicio en el techo del cielo Cabalga como página sin nombre En busca de un final entre salve Yo Reina del Señor Parece brillando en el sueño Que se encuentre en silencio 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 Mi reino se ha desvelado Caminará a desnudar mi sueño Un placer de las noches No entiende cuando estamos lejos Las velas no se apagan La música parece silencio Las velas no se apagan El agua del ángel, tu nombre La música parece silencio Muchas gracias Mariqui La música parece silencio La música parece silencio La música parece silencio